...de la ciudad de Panamá, Panamá... ¡Jolte! ¡Torre! ¡Torre, torre! Primera pelea del evento... ...focístico organizado por la empresa... ...Sansung Boxing, aquí en Ignacio... ...dicculpa, en el centro de convenciones... ...Vasco Núñez de Balboa... ...hoy voy a estar acompañado aquí de... ...segundo competidor de esta noche... ...Charlo Wilson, en la primera pelea... ...voy a estar acompañado de John Eric... ...aquí a los comentarios haciendo como dije antes... ...la transmisión entonces se puede, no trajimos preparado... ...todo el equipo porque no sabíamos hasta dónde íbamos... ...tener la oportunidad, pero estoy aquí... ...y qué bueno es el boxeo que nos ayuda a conocer... ...muy buenas amistades, estamos aquí con John Eric... ...saludos amigos... ...gracias, gracias mi hermano, un placer... ...qué bueno, qué bueno estar aquí contigo... ...compartiendo esta gran cartelera... ...este inicio de esta primera pelea... ...que la cual promete ser un buen evento... ...para la comunidad, para el pueblo panameño... ...igualmente para los extranjeros... ...que residen aquí en este hermano país, Panamá... ...se enfrentan en la primera pelea... ...Torres, Juan Torres... ...es el mudo, el mudo, el boxeador que utiliza el pantalón... ...negro... ...con colores en rojo a los bordes... ...se enfrenta a Charlie Wilson... ...primer asalto de este combate... ...un buen, buen desenvolvimiento... ...en este, en este primer episodio... ...en este primer episodio de este combate... ...buen desenvolvimiento... ...los boxeadores se han estudiado un poco... ...un poco, pero de verdad que le han metido más ganas... ...a la pelea que al estudio... ...así que la pelea se está desarrollando muy, 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 muy... ...pero muy bien... ...hasta el momento no ha pasado nada interesante... ...pero ya empiezan a apretar el ritmo de combate... ...los boxeadores... ...se han tirado... ...golpes con... ...con muchas ganas... ...pero todavía no se han conectado... ...ahora sí, se conectan... ...ambos se conectaron... ...y conecta nuevamente al mudo... ...buena la mano por parte... ...del mudo, Torres... ...conectó muy bien al cuerpo... ...y supo subir las combinaciones... ...al rostro de Charlie Wilson... ...ahí el señor... ...le dio un empujón a su contrario... ...algo que de verdad el refri le llama la atención... ...por ahí continúa... ...bien... ...una buena pegada al cuerpo... ...el mudo está resistiendo... ...que este tremendo gancho... ...le acaba de conectar... ...el del pantalón negro... ...al del pantalón con franja blanca... ...corres, corres el boxeador... ...del pantalón negro con rojo... ...con ribete rojo... ...buenas las acciones... ...primera de salto... ...conexando con mejor técnica... ...el más alto que es... ...Charlie Wilson... ...pero con más potencia está de parte de Torre... ...que es el mudo... ...un buen primer inicio... ...se calentó el asalto... ...en la mitad de este asalto... ...se ha calentado... ...y han pasado ya... ...cosas importantes... ...buenos golpes... ...se han conectado... ...así es... ...así es... ...muy buen primer asalto... ...este de esta pelea... ...lo cual pensamos que iba a ser... ...un poquito más suave... ...pero estos muchachos... ...de verdad... ...ese mudo tiene muy buena pegada... ...muy buena pegada... ...y acaba de conectar una derecha... ...al rostro de su adversario... ...la mayor técnica... ...la mejor técnica... ...está de parte de... ...de Wilson... ...que fue un boxeador... ...que formó parte de la selección nacional... ...pero la pegada... ...el poder de los puños... ...está por parte de... ...Torre... ...que cada vez que logra conectar... ...estremece... ...y cambia el ritmo del combate... ...cuando suena el primer asalto... ...y nos vamos al descanso... ...de este primer asalto... ...de este combate... ...que es pactado a cuatro... ...verdad... ...así es... ...así es... ...a cuatro rounds... ...queremos también recordarle a... ...a nuestros... ...amigos oyentes... ...de esta gran transmisión en vivo... ...de esta gran cartelera boxística... ...que... ...la Escuela Maquinaria Pesada... ...Proyecto Un Buen Operador... ...pronto estará en la... ...zona de Chiriquí... ...allá dándole su curso... ...de equipo pesado... ...donde enseñamos a operar... ...a los jóvenes... ...palas, tractores... ...bulldozers... ...camiones... ...todo tipo de... ...equipos pesados... ...así que... ...la Escuela Maquinaria Pesada... ...Proyecto Un Buen Operador... ...te recomienda... ...que no pierdas la oportunidad... ...de mejorar tus ingresos... ...puedes comunicarte al teléfono... ...655-237-33... ...repito... ...655-237-33... ...Escuela Maquinaria Pesada... ...Proyecto Un Buen Operador... ...amigo... ...chon, Eric... ...cuando iniciamos... ...el segundo asalto... ...exacto, exacto... ...sí... ...muy importante ganarse... ...bueno... ...el mudo vino a buscar... ...a su adversario... ...a Wilson... ...a la misma esquina de él... ...vino... ...como quien dice... ...a ponerle fin a este combate... ...lo más pronto posible... ...de verdad que está decidido... ...a llevárselo por knock-out... ...he visto en varias ocasiones... ...que Wilson le ha dado un empujón... ...del cual... ...eso del referee lo ve mal... ...y cualquiera... ...le ha dado empujón... ...a su adversario... ...lo empúa... ...y eso no es permitido... ...en la ley del boxeo... ...el mudo tiene mejor pegada... ...el primer asalto fue... ...bastante favorable al mudo... ...por la pegada... ...lo bueno golpe conectó... ...pero... ...Charlie Wilson... ...un boxeador que ya ha estado en aprieto... ...en toda su pelea... ...así que él está acostumbrado a recuperarse... ...venir de atrás... ...recuperarse... ...porque incluso en las tres peleas anteriores... ...Charlie Wilson ha caído... ...ha estado muy mal... ...y se ha sabido recuperar... ...un boxeador de buena técnica... ...vamos a ver si logra resolver... ...a un mudo... ...que no cree nadie... ...que no escucha ni cree nadie... ...y va solamente... ...hacia el frente... ...atacando... ...sí, sí, sí, sí... ...de verdad que sí... ...esta pelea... ...mira, acaba de caer... ...ahora el mudo acaba de caer... ...verdad que no fue un golpe... ...eh... ...contundente... ...sí una mala posición... ...donde se encontraba... ...más el golpe de... ...del... ...el golpecito lo hizo caer... ...sí quiero decirle que la técnica... ...esta pelea se ha permanecido de pie... ...el señor Charlie Wilson... ...ya que lleva una buena técnica... ...una buena técnica... ...una buena preparación... ...porque el mudo lo ha contestado varias veces... ...eh... ...muy fácil... ...muy fácil lo ha contestado el mudo... ...pero la técnica de Charlie Wilson... ...es una técnica... ...y una preparación... ...que de verdad está digno... ...para que la pelea... ...no tenga una decisión... ...aún... ...sí... ...ambos... ...tienen poder en... ...en sus golpes... ...como ya lo había... ...eh... ...lo venía diciendo... ...Charlie Wilson ha sabido resolver peleas... ...complicadas... ...y ahora pues... ...se anota una caída... ...lo que lo pone en ventaja... ...ya con esta caída... ...en este asalto... ...se anota los dos puntos... ...de terminar de esa forma el asalto... ...sacaría dos puntos en este asalto... ...y las acciones estarían bien parejas entonces... ...así lo veo... ...así lo veo... ...y el señor... ...Charlie Wilson... ...lo veo que está boceándolo ahora... ...está dejando pasar más golpes... ...del señor... ...del mudo... ...ha dejado pasar más golpes... ...así que... ...veo que... ...Charlie... ...está usando un poco más... ...dejar pasar golpes... ...y esa es una técnica muy importante... ...te pego... ...me voy... ...y trato de cuidarme... ...de no coger más golpes riesgosos... ...porque no me vayan a llevar a la lona... ...ambos han notado... ...buena pegada... ...buena pegada... ...así que... ...esperemos a ver... ...el mudo sigue con su patrón de pelea... ...hacia adelante... ...tratando de buscar... ...creo que está dejando mucho espacio ahora... ...en el afán de encontrar... ...con golpes a Charlie Wilson... ...y Charlie Wilson que tiene mejor técnica... ...puede aprovechar esos espacios... ...y conectar más claramente... ...y hacer daño... ...termina el asalto... ...un excelente asalto... ...un excelente asalto... ...que podríamos decirle... ...que este... ...el primer round pudo haber sido del mudo... ...pero este segundo... ...eh... ...la técnica malacaída del mudo... ...se lo... ...podría... ...estar anotando... ...el señor Charlie Wilson... ...así que de verdad... ...esta pelea... ...es una pelea que... ...que digna de ver... ...una pelea digna de dos contrincantes... ...que los dos... ...los dos merecen... ...merecen estar posicionados... ...en las condiciones donde están... ...sabe qué... ...que ahora vi que el mudo ha bajado un poco... ...un poco el ritmo... ...porque de eso se dispone el boceo... ...cuando tú le caes atrás un knockout... ...probablemente termine agotándote... ...los knockouts... ...casi siempre llegan... ...por eso la técnica del bocheador... ...no es buscar knockouts... ...sino... ...tratar de que menos te peguen... ...y tú pegar... ...el mudo... ...ya en este segundo asalto... ...dejó mucho espacio... ...también porque recibió un golpe... ...que lo envió a la lona... ...vamos a ver cómo puede... ...salir en esta esquina... ...en este tercer asalto... ...el trabajo que hicieron en su esquina... ...si lo pudieron recuperar... ...y puede hacer mejor... ...trabajo en este tercer asalto... ...Torres... ...siguió con la misma... ...buscando, buscando... ...y de verdad... ...ese... ...este tren de pelea... ...que llevan ambos contrincantes... ...es... ...una pelea que... ...eh... ...habla muy bien... ...de las condiciones de ambos... ...tienen unas muy buenas condiciones... ...ahí acaba el mudo de pegarle... ...en el suelo... ...al... 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 ...al Charlie Wilson... ...le acaba de pegar en el suelo... ...pero... ...antes de eso ya... ...estaba él en el suelo... ...parece... ...una mala... ...un golpe... ...no sé... ...no se vio el golpe... ...pero sí puede haber sido un gancho al hígado... ...que lo medio lo flojó... ...y en el suelo le pegó... ...el árbitro tuvo la intención de contar... ...pero después... ...del ataque... ...del... ...el mudo... ...cuando estaba de rodilla... ...eh... ...Charlie Wilson... ...tomó la decisión de no contarle... ...y anuló la que dijo que no había caída... ...ahora le descontó un punto... ...y pone ahora más en desventaja... ...y en aprieto para acercarse a una victoria... ...a Torres... ...veo muy buena acción del árbitro... ...excelente... ...eh... ...era lo que... ...lo que demandaba ese... ...ese golpe... ...ya que el boxeador tenía la rodilla en el suelo... ...y él le pegó... ...así que no debió pegarle... ...y el contarle el punto... ...eh... ...eso lo hacen perder ahora... ...este... ...este ataque... ...este puntaje al mudo... ...así que... ...sigamos mirando la pelea que está muy interesante... ...tiene que hacer algo ya grande... ...eh... ...Torre... ...si quiere... ...acercarse a una... ...una... ...victoria... ...porque pues... ...pierde el asalto anterior... ...por una caída... ...un... ...8 a 10... ...y ahora... ...este asalto le descuentan un punto... ...y si pierde el asalto pues... ...están bien en aprieto... ...que daría un asalto... ...y tendría que hacer algo muy importante... ...muy grande... ...para acercarse... ...si quiere... ...a una... ...a una posible victoria... ...que la veo bien difícil hasta el momento... ...sí, algo estoy mirando de Charlie Wilson... ...que Charlie Wilson aún... ...que ha tenido un punto a su favor y algo... ...no debe pararse... ...no debe pararse... ...debe boxear un poco más... ...cuidarse más... ...cubrirse más... ...eso que hizo ahí está bien... ...pero no debe pararse... ...tiene que jugarla... ...porque el mundo está dispuesto... ...a buscar el knockout... ...que aún no ha logrado... ...el boxeador que va... ...llevando la pelea a su... ...de su lado en este momento... ...es Wilson... ...tiene mejor técnica... ...cuando uno ya está... ...en mejor condiciones... ...arriba del rim... ...lo que debe es evitar esos golpes... ...ya tienes que empezar a usar tu habilidad... ...si él... ...puede mantener al mudo... ...torres a distancia... ...le va mejor... ...puede... ...acercarse a una victoria... ...con facilidad... ...porque no tiene ya necesidad de arreglar mucho... ...ante un boxeador... ...torres que viene golpeando duro... ...y está desesperado... ...y con su potencia en la mano... ...podría sorprenderlo en cualquier momento... ...así es... ...así es... ...porque de verdad... ...eh... ...vi que Charlie Wilson... ...el mudo a los... ...los dos primeros rounds... ...lo colocó varias... ...varios puntos... ...varios... ...varios golpes... ...de lo cual lo puso en mala condición... ...podríamos decir... ...entonces este no es el tiempo de él... ...para hacer... ...este el tiempo de él... ...ponerse la patineta... ...y mantener lo que se llama un boxeo... ...un boxeo limpio... ...un ya... ...un reto y me voy... ...y me cuido... ...el mudo está dispuesto a dar el 100%... ...y está dispuesto... ...a buscar un knockout... ...y es un hombre que tiene... ...es bravo... ...no es un cobarde... ...entonces... ...la mano... ...la pegada del... ...del... ...del mudo... ...es una pegada... ...que de verdad... ...hasta la... ...hasta lo que puedo ver... ...es una pegada que es contundente... ...es una pegada contundente... ...solo ha faltado... ...que coloque... ...igual que la de... ...la de Wilson... ...pero solo que ha faltado... ...que coloque el golpe... ...en el punto específico... ...para que pueda haber una lesión... ...así es... ...eh... ...ahí sigue... ...Charlie ha salido... ...ha salido a hacer lo que tiene que hacer... ...en este... ...tercer... ...de este cuarto y último asalto... ...mantener la distancia... ...mantener esa ventaja... ...como dé lugar... ...evitar... ...evitar... ...que... ...su contrario... ...pueda conectar esos golpes... ...con fortaleza... ...es cosa ya de manejo... ...de sobrevivir... ...este asalto... ...buscar... ...eh... ...el bloque... ...el bloque torre... ...el mudo... ...bloque torre... ...se... ...ya veo... ...lo veo ya muy difícil... ...que pueda conseguir una victoria... ...está... ...por debajo en la puntuación... ...pero... ...no ha perdido la motivación... ...torre sigue hacia adelante... ...y se está tirando esos golpes... ...con mucha potencia todavía... ...así es... ...y ha bajado un poco... ...ha bajado un poco... ...porque ya... ...eh... ...el cuarto round... ...aún pega su jab... ...aún pega su golpe... ...pero... ...no es igual... ...porque... ...ya con... ...este cuarto round... ...vienen de un... ...mira, mira... ...ese empujón... ...ellos están... ...ellos están tratando de ver... ...lo mejor que hacen... ...y de verdad... ...la pelea ha sido una pelea... ...además de tener su... ...su poquito... ...su... ...su... ...su pedacito de... ...de... ...su charquito malo... ...su... ...su charquito... ...pero ha sido una pelea bastante limpia... ...de verdad que sí... ...eh... ...una pelea bastante limpia... ...una pelea bastante buena para ver... ...una pelea que de verdad... ...dos... ...eh... ...bocciadores que se merecen el triunfo... ...se merecen el triunfo... ...una pelea muy buena... ...la pelea... ...que han hecho a ambos... ...como apertura de este evento... ...de la parte del... ...del... ...programa profesional... ...porque ya... ...presenciamos siete combates... ...amateur... ...que fueron muy buenos... ...muy buenos... ...y ahora este... ...primer combate... ...como apertura del boxeo profesional... ...donde... ...la pelea principal... ...es... ...Jaime Arboleda... ...ante... ...el argentino... ...Barrios... ...Jonathan Víctor Barro... ...buenas las combinaciones... ...sigue intentando... ...Torres... ...el bloque Torres... ...pero ya el tiempo es muy... ...muy corto... ...entendí... ...yo creo que ya no va a alcanzar a hacer lo que necesita... ...se lo puede llevar... ...se lo puede llevar... ...atención... ...atención... ...que está detrás del knockout... ...desde el principio... ...se lo puede llevar... ...puede... ...puede haber algo... ...puede haber una sorpresa... ...en esta pelea... ...todavía no... ...eso fue una caída... ...una caída fallida... ...pero puede haber una... ...porque ya el señor Wilson... ...está cansado... ...ya el señor Wilson da poco... ...así que ya bueno... ...ya la campana... ...el anuncio de un 10... ...un punto... ...si le están quitando un punto... ...buen momento... ...pero como dije... ...no le iba a alcanzar el tiempo ya... ...a... ...a... ...al mudo... ...que terminó bien molesto... ...el tiempo no le alcanzó... ...reaccionó muy tarde... ...reaccionó muy tarde... ...él tenía la... ...la potencia suficiente... ...en los golpes... ...tenía que haber hecho ese ataque... ...desde el principio... ...y quizás pudo acercarse... ...a lo que necesitaba hacer... ...para ganar el combate... ...pero reaccionó muy tarde... ...reaccionó muy tarde... ...así es... ...como nosotros hacíamos... ...cuando éramos amateur... ...cuando éramos amateur... ...nosotros cuando nos quitábamos un punto... ...cogíamos 10... ...cuando sonaba la campana... ...eh... ...el... ...el antes sonar la campana... ...el pito... ...ya nosotros esos 10 lo cogíamos... ...íbamos a la esquina del contrincante... ...y le entrábamos porque era punto... ...eso debió hacer el mudo... ...cuando a él le quitaron el punto... ...debió reaccionar... ...y hacer un ataque totalmente... ...descomunal... ...aunque él lo hizo desde el principio... ...sólo que los golpes que lanzó... ...no fueron... ...eh... ...los contundentes... ...que llegaron al punto específico... ...para derribar a su oponente... ...el juez sí... ...37 a 36 a favor del juicio... ...y el juez a los... ...37 a 36... ...a favor del juicio... ...con extinción y vida... ...yo me... ...o me... ...o me... ...o me...